Bueno, un poco la idea es conversar acerca de la problemática de comunicar ciencia. Si es una labor que deberían hacer solo los comunicadores o cuál es la responsabilidad de los investigadores, de los científicos. Es un dilema interesante para abordar, en este caso, desde la mirada de un científico que se dedica a comunicar ciencia. Con respecto a la apropiación del conocimiento, la apropiación social del conocimiento, ¿cuál es el enfoque que le piensa dar a la charla? Bueno, justamente ese es como el centro que permite conversar sobre este tema, porque es una expresión que utilizamos mucho últimamente, pero tal vez no tenemos en cuenta lo que implica. Es decir, divulgar ciencia no necesariamente implica que se consiga la apropiación social. Entonces, la idea en la charla es poder poner en juego qué elementos deberían tenerse en cuenta, según mi opinión o según la experiencia de lo que vengo realizando, para conseguir esa apropiación. Es decir, no solamente es tener un producto de comunicación, sino se requiere el concurso de muchos actores y se requiere fundamentalmente de tiempo, que a veces no lo tenemos en cuenta. El factor son cambios culturales que no se consiguen de la noche a la mañana. ¿Y cuáles han sido las experiencias anteriores que usted ha tenido con respecto a esta especialización en divulgación científica? Bueno, o sea, yo mi área de trabajo siempre fue la parte de ciencia, soy un científico, pero desde hace ya 11 años vengo trabajando en la comunicación de la ciencia a través de un programa radial y con los años hemos ido incursionando en otras vías de comunicación, casi todas utilizando el humor como herramienta de comunicación, para ver si así podemos acercarnos un poco más fácil a la sociedad. Entonces, en este sentido, en los últimos años, esto se ha tomado más en serio y en este momento nosotros hacemos servicios a grupos de investigación que necesitan transmitir lo que hacen para un público objetivo en particular, pero hay que hacerlo en un lenguaje que sea atractivo. Entonces usamos distintos recursos, audiovisuales, radionovelas, radiales, puestas en escena. Y entonces, en ese contexto es que venimos trabajando en los dos últimos años, incluso en época de pandemia. Es decir, de todas maneras, los resultados, como digo, dependen del tiempo, no alcanza solo con eso, es un trabajo continuo que hay que hacer. Y en este recorrido por Río Cuarto, por la ciudad de Río Cuarto y por esta universidad, ¿qué se espera encontrar después de volver acá a una ciudad donde usted es nativo? Sí, claro. Sin duda ya el solo hecho de estar aquí en estos sitios, muchos lugares que no me tocaron a mí conocer cuando yo estuve aquí, es un gusto en lo personal, es como visitar la familia, los amigos, los recuerdos. Pero también la idea de lo que estamos intentando hacer esta semana es ver de qué manera podemos trabajar de la mano o compartir experiencias, sobre todo lo que se hace aquí, lo que hacemos nosotros allá, y que hoy en día es mucho más fácil, y es también una enseñanza que nos dejó la pandemia, digamos, de que podemos trabajar en redes, de manera virtual. Nosotros estamos haciendo mucho de ese trabajo, capacitaciones, cursos, trabajamos con personas de distintos países, entonces, bueno, un poco es poner en conocimiento lo que hacemos y veremos si a lo largo de esta semana podemos encontrar puntos en lo que podemos ser útiles. Para mí sería obviamente un doble placer poder hacer algo con la universidad por la que empecé este camino, hace mucho. ¡Gracias!